Yo hablo con yo Francisco, a ver que rayo pasó, que estando los chivos sueltos yo encontré roto mi tambor, ay mi tambor, ya se rompió, ay, mi tambor. Yo mañana voy a ver a Juan Guavet, porque aquí todo el mundo se hace lo muerto, y le voy a demostrar, que si el cuero está rompido no se puede templar, ese chivo, corrompido, está condido en el mismo caserío, yo lo voy a buscar, yo lo voy a encontrar. Yo lo saca de donde está condido, si lo cojo, fuuquiti, 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 toma chivo, corrompido, sinvergüenza, petoso, a verrenchín, ay, chango, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Yo está quieto en mi bojillo, no gusta más te animar, porque ellos son negros buenos, hijos de orula y de yemaya, pero ese chivo, tan corrompido, yo lo va a limpiar. Ese chivo, mazucamba, se ha creído que yo vengo de Alpanga, y yo lo busca bien, yo conozca de ese chivo, ese chivo de la Miranda. Si lo cojo, fuuquiti, 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 toma chivo, corrompido, sinvergüenza, petoso, a verrenchín, ay, chango, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Chivo, chivo que rompe tambor, con su pellejo paga, chivo que rompe tambor, con su pellejo paga, y lo que mucho peor, en Chilindron acaba, y lo que mucho peor, en Chilindron acaba.